Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la intensa sequía que se vive en el Chaco Paraguayo, sobre todo bien al norte, el departamento de Boquerón está en emergencia. No hay agua para la comunidad y menos para la producción en esa zona. El gobernador de Boquerón, Darío Medina, está en comunicación. ¿Qué tal, gobernador? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Mercedes, y un gran saludo también a tu compañero ahí, Aníbal. ¿Están llegando a la etapa más crítica de esta sequía en su departamento, gobernador? Realmente, ojalá que sea la más crítica y después empecemos a mejorar, que no empeore. La situación que estamos realmente es preocupante. No llegó nada de lluvia otra vez, estaba muy esperanzado. Ayer hubo mucha... había pronósticos y además tuvimos inestabilidades, ¿verdad? Truenos y relámpagos, pero al final no cayó nada de lluvia, por lo menos acá en Filadelfia. ¿Cuándo fue la última vez que hubo una importante lluvia, gobernador? Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron alguna importante lluvia? Bueno, hace aproximadamente un mes, Aníbal, tuvimos lluvias muy localizadas. Si bien fueron abundantes, pero muy localizadas acá en el sector de Filadelfia y la zona cercana a Mariscal Estigarrilla, que tampoco llegó hasta la ciudad de Mariscal Estigarrilla, pero sí hasta la zona de Laguna Negra y algunas comunidades alrededor de Filadelfia y después nada. ¿Cuáles son las zonas más afectadas ahora por la sequía, gobernador? Bueno, principalmente, Aníbal, donde no cayeron esas últimas lluvias y te quiero generalizar todo el departamento prácticamente, tanto hacia el sector del río Pilcomayo como también hacia el sector del noreste, ¿verdad? Loma Plata, hacia la zona de Casanillo, que es una comunidad indígena que está más o menos a 70 kilómetros de Loma Plata y después hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el lado del Pilcomayo, las comunidades que tenemos ahí de Neuland hacia el oeste y hacia el norte, varias comunidades de pueblo originario y comunidades también, poblaciones que no son indígenas. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las maneras en las que se consigue agua en estas comunidades? ¿Ellos tienen pozo, funciona el acueducto? ¿Cuál es el sistema, gobernador? Bueno, hay lugares en que solamente tenemos aguas de tajamares, aguas de lluvia que se colectan en los tajamares, en los reservorios. Están empezando a secarse, Mercedes. De aquí a dos meses más, yo tengo miedo de que se sequen casi todos los reservorios de agua. Y los pozos también, de aquí a dos meses, Aníbal. Ojalá, ojalá que no llegue más a eso. Y otra posibilidad son los pozos someros, que son pozos, bolsones de agua dulce, que no son de mucha profundidad. Está entre 15 a 25 metros, de ahí también se está en agua. Pero también se acaba esa agua. Justamente, por supuesto, también se salinizan. Ese es el problema, Mercedes, que se saliniza esa agua con el bombeo continuo. Después existen sectores donde sí tenemos agua dulce en abundante cantidad, que es en los pozos profundos del acuífero Irendagüe, que se circunscriben más o menos en un 300 kilómetros de un sector que baja del noreste, de Nueva Asunción, hacia el suroeste, hasta el Pico Mayo. Pero varían también el grado de salinidad ahí. Pero hay agua muy potable en muchos lugares donde no tenemos problema. Por ejemplo, en Pedro Pepeña no hay ningún problema. En Nueva Asunción, en las comunidades de pueblo originario, que están ahí, Segunda Trinchera, Uycazú, Ñunguazú, esos lugares tienen abundante agua dulce, pero a profundidad. Son pozos de más de 150 hasta 250 metros de profundidad, pero son aguas de muy buena calidad. ¿Pero cómo hacemos, gobernador, que esa agua de buena calidad llegue hasta las comunidades? Ese es el problema. El transporte tendría que ser muy largo y sería insostenible llevar esas aguas. Y el problema principal, como mencionaste hace rato, el acueducto que ahora también estuvo funcionando aproximadamente menos de 15 días y ahora ya no está llegando el agua nuevamente. ¿Y no hay camiones cisternas, por ejemplo, de SAAP, de Emergencia Nacional? Sí, Aníbal, tenemos cuadrillas de la gente, de las cuadrillas, de camiones cisternas de la Secretaría de Emergencia Nacional están continuamente apoyando también el acarreo. Lo que pasa es que el acarreo es incesante, pero el problema principal es que el agua se va cada vez más escasa. Ahí justamente ves una foto ahí en donde se está cargando los últimos, ya que quedan algunos tajamares. Esa es en la zona de línea 12. Esa otra fotografía, esa sería la solución, por ejemplo, la posibilidad de hacer grandes reservorios de agua y colectar el agua de lluvia, pero para eso también necesitamos la lluvia. O sea, una cosa que dependemos sí o sí de la diosa naturaleza. ¿De dónde va a salir el dinero, gobernador, para poder llevar a cabo algún proyecto que pueda paliar de alguna manera la necesidad urgente que tienen de agua? Y se ha declarado emergencia por sequía, ojalá que se pueda, pero sin recursos. Ese es otro problema, ¿verdad? Ahora nosotros estamos pidiendo, en base a la justificación de la emergencia nacional, de que el Ministerio de Hacienda, ahora esa sería una solución. Te comento lastimosamente, hoy también no se pudo levantar el veto. Teníamos una fuente, que es el 842 y el 874, que son fuentes de recursos que utilizamos para organizaciones sin fines de lucro. A través de eso canalizamos nosotros la posibilidad, por ejemplo, de hacer proyectos de excavar pozos. Y ahora el veto que había hecho el presidente de la República no se pudo levantar. Hoy se votó y lastimosamente no se pudo levantar el veto del presidente de la República, que eran unos recursos que... Eran ampliaciones para las gobernaciones. Entonces quedaron sin esta posibilidad... Más de 2006. Sí. Bueno, estamos perdiendo la comunicación, lastimosamente, con don Darío Medina, gobernador del departamento de Boquerón, pero no obstante, creo que ya está dada la noticia. Sí, le agradecemos por su tiempo. Están atravesando. Gobernador, queremos despedirle y enviarle muchas fuerzas de acá a toda la población de Boquerón, Alto Paraguay, también que está pasando por una situación complicada. De hecho, prácticamente todo el chaco paraguayo. Gracias, Aníbal. Soy fiel seguidor tuyo temprano a la mañana. Gracias. Siempre te estoy viendo. Y bueno, te agradezco por esa voz de aliento. Gracias también a Mercedes. Y bueno, a seguir adelante, ¿verdad? Dios quiera que cambie esta situación y la solución va a ser una lluvia. Una lluvia abundante. Dios quiera que podamos tener esa bendición. Ojalá que así sea. Ojalá que así sea. Gracias, gobernador.